Vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste, de hecho, en un documentalista comprometido. Hoy tenemos una gran invitada. Marta Anaya, la entrevista. Don Francisco Labastide Ochoa, vaya tiempos que estamos viviendo, y sobre todo para el PRI, ¿no es cierto? Para lo que queda del PRI, diría yo. Ay, fíjense. El PRI son como que son dos valores antagónicos, ¿no, Marta? A ver. Yo creo que tiene una militancia, de la cual uno puede decir es una estupenda militancia, y tiene una dirigencia que da pena y vergüenza. ¿La actual o todas las últimas que hemos tenido? Por lo menos la actual y algunas de las otras que hemos tenido también. ¿Y por qué tan lamentable? Bueno, yo creo que el resultado de que tengamos una dirigencia tal mala en el partido, primero en los tiempos de Peña, es que no supo escoger gente. Digo, en la campaña presidencial, el candidato no había pasado por una campaña, el presidente del partido no había pasado por una campaña, y el coordinador no había pasado por alguna campaña. ¿Y esperaban así ganar? Había 22 de los 32 presidentes de los comités directivos estatales, acéfalos, sin encargado. Híjole, sí. Alejandro Moreno, per se, como persona, no es un buen dirigente. Es pésimo dirigente. ¿Por qué? Más bien porque no. No, bueno. Bueno. A ver, me parece que tiene vicios personales, que si la mitad o el 10% de lo que dicen de él, de su propensión al dinero, tiene un grave defecto y una gran debilidad. Y luego no tiene la suficiente experiencia. Hasta eso sí ha pasado tiempo en el partido, pero no le ha servido de mucho. ¿Le falta empaque, diría usted? ¿Ideología? No, yo diría que le falta saber para qué quiere el partido. Fíjese qué importante. Bueno, creo que quiere la presidencia de la República. Bueno, pero obviamente ni siquiera puede ser, pues ni siquiera puede ganar una senaduría, a menos que se vaya de pluri. Bueno, es que yo no me explico cómo alguien que es gobernador, en este caso gobernador de Campeche, deja su estado, usted ha sido gobernador de Sinaloa, dejar su estado por ser presidente del partido, ¿vale la pena? Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo nos lo explicamos? No, yo creo que, me imagino, eso no lo sé, que por sus intereses personales, Marta, por buscar un mecanismo de protección, en lo cual se equivoca porque tiene más en el Estado, por buscar un mecanismo de protección y supuestamente del lanzamiento hacia su futuro. Yo creo que ninguna de las dos cosas le va a funcionar. Es decir, el PRI está en vías de extinción, por decirlo así. ¿De plano? ¿Así lo ve? ¿Así hundiéndose ya? A menos que hubiera un milagro y usualmente los milagros no serán. Yo no creo mucho en ellos. Hay quienes dicen que el ocaso del PRI inicia precisamente en esa etapa en la que a usted le toca ser candidato presidencial, que es en esa etapa de Cedillo, que el PRI inicia el ocaso y que hoy estamos viviendo la puntilla. ¿Usted qué relacionaría de entonces a la fecha? Tengo una visión razonablemente clara y creo que hasta objetiva, fíjese. A ver, las encuestas decían en el 99 que el 64% de la gente no querían que el PRI continuara en el poder. Muy alto. Altísimo. ¿Por qué? Porque se les había ofrecido que íbamos a pasar al primer mundo y del primero caímos al cuarto. ¿Por qué? Porque vino la crisis de lo que le llamaron el error de diciembre, pero que de hecho estaba construida en el gobierno de Salinas. O sea, Salinas cometió obvios errores de manejo de política económica por las razones que usted quiera, que llevaron a la crisis. Y luego la crisis fue mal manejada. Con Ernesto Cedillo. Con Ernesto Cedillo. O sea, los dos tienen razón. Y los dos tienen la culpa. Y los dos tienen la culpa. Fíjese qué bonito. Qué bonito. Sí. Bueno, es cierto. Y entonces se crea el Fobaproa y la gente que esperaba llegar al primer mundo se encuentra con que pierde su casa, su coche, su empleo. Y la gente decía, ¿así? Y se dieron además muchos fenómenos de corrupción. No son fenómenos, muchos actos corruptos en donde algunos vivales se hicieron inmensamente ricos. ¿Estamos hablando ya de toda esa época? ¿Salina Cedillo o en cuál? No, cuando existe el Fobaproa. ¿Cuándo se da el Fobaproa? No, con Salinas lo que hay es favoritismo en la venta de empresas. Ya. Más o menos con Salinas. ¿Y eso cómo va afectando al partido? ¿Cómo lo va carcomiendo? Porque yo me acuerdo que con Cedillo hubo muchos presidentes del PRI para empezar. Cinco, si no me equivoco. Sí. Sí. Seis. ¿Seis? Seis. ¿Y cómo se vive adentro del partido, más allá del gobierno? ¿Qué es esta? A ver, entramos en una reflexión, digamos, de parte del presidente, de parte del presidente del partido y mía, yo era secretario de Gobernación. Buscamos formas de fortalecer la democracia dentro del partido. Llegamos a la conclusión de que era necesario, indispensable fortalecer la independencia del partido, la democracia del partido. La democracia del partido. Sigo pensando que era un juicio, una valoración correcta. Pero entonces, el presidente de la democracia del partido. Pero entonces, el presidente Cedillo, que tiene algunas cosas buenas en su gobierno, lo digo con la mayor objetividad posible. Nadie lo acusa de que se haya robado dinero, por ejemplo. Entonces, su equipo asesor piensa que lo correcto es hacer una elección interna con 68 mil casillas y 15 millones de votos. 68 mil casillas cada una implica que necesita un presidente, un secretario y un escrutador. O sea, que tiene que contratar a 200 mil gentes, capacitarlas y encargarles de la tarea. Mucho dinero. Quiebra las finanzas del partido. Entonces, le decimos José Antonio González Fernández y yo, en tres ocasiones, los dos juntos, que es un grave error hacerlo así. Que hay que fortalecer la democracia, pero en el contexto del tamaño de las finanzas del PRI, que eso no se puede hacer, simplemente no nos hace caso. Se va por el camino que le recomiendan sus asesores y se hace la elección así. Que fue un buen impulso a la democracia, sí, pero que no está dentro del tamaño de las finanzas del partido. Más cuando el partido depende de los recursos fiscales que le dan, lo cual es caro para los mexicanos y no depende de aportaciones que pueda captar. ¿Revienta a propósito financieramente al PRI o no? No sé si a propósito, pero la primera parte de la afirmación es absolutamente cierta. Revienta las finanzas del partido. ¿Qué nos ocurre? Yo inclusive renuncio a la Secretaría de Gobernación por la razón de que yo dije, bueno, si no nos hacen caso en algo tan elemental como esto, pues mejor me voy. Entonces presento mi renuncia, primero verbalmente, luego por escrito, y luego me dice el presidente, digo, oye, espérame tantito, vamos a convenir tu forma de salida y si quieres jugar, juegas en la candidatura. Dije, la interna la voy a ganar con mucha facilidad. Tenía de competidores a Manuel Bartlett y a Roberto Madrazo. Dije, pues se las ganó, perdón, con mucha facilidad. Y así fue, se las gané con mucha facilidad. Pero, ah, y subió además la preferencia por el partido. Pues era el único partido que estaba haciendo campaña, entonces subió a la preferencia por el partido. Me avisa Dulce María, ah, me dijo, y me llevo a José Antonio a la Secretaría de Salud. Dije, oiga, no tiene que cambiarlo, ya van muchos cambios en el PRI. Dijo, sí, pero me lo llevo y tú nombras a quien quieras. Si tú ganas, tú nombras a quien quieras. O el que gane, que nombre a quien quiera. Me parece que es un error, pero primero José Antonio está haciendo bien su tarea. Segundo, otro cambio no es recomendable, porque la gente que llega al partido tiene que conocer los estados, a los gobernadores, a los presidentes de los comités directivos estatales, etcétera, etcétera, etcétera. Figuras políticas en los estados. No es recomendable. No, yo lo voy a cambiar. Y luego me entero. Me avisa la presidenta del partido, entra Dulce María Sauri, que hizo buen trabajo. Pero me entero que el partido está quebrado. Me avisa Dulce María, oye, el partido está quebrado. Debemos cientos de millones de pesos a la televisora, a la radio, a los medios de comunicación, a proveedores, a todo mundo. Bueno, pues ya no te faltó nada. Y entonces me dijo, pues sí, pues debe ser. Bueno, me dijo, le dije perdón. Dije, me imagino que me lo estás diciendo, porque el problema no lo puedes arreglar. No, yo no lo puedo arreglar. No sé si tú puedas, pero no lo puedo arreglar. A ver, déjame hablar con el presidente. A ver qué pasa. Me reúno con el presidente al día o a los dos días siguientes y le dije, oiga, así está la situación. Me dijo, qué barbaridad. Me dijo, ¿y por qué ocurrió eso? Dije, bueno, porque es lo que usted diseñó. Pues ya se lo había dicho, ¿no? Ya se lo había dicho que así iba a pasar. Entonces me dijo, no, 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 eso no puede ser. ¿Por qué no nos vigilaste? A ver, presidente, queramos que el presidente del partido iba a depender de usted. ¿Quién es eso que damos? No puede ser de otra manera. No puede depender de un candidato. Eso es absurdo. Me dijo, sí, pero debías de haberlos vigilado. Perdón, no tengo por qué vigilarlos. Y el presidente del partido hizo exactamente lo que usted le ordenó. Yo se lo pregunté a José Antonio. Yo hice lo que me ordenó el presidente. Y dije, entonces, ¿de qué se extraña? Entonces, cualquier forma de arreglo, que me den crédito, que le den crédito al partido, que me den crédito a la televisión. No, no, no. Yo no puedo actuar en esas cosas. Saber cómo le hacen para arreglarlo. Es una perversidad. No sé si una perversidad u otra cosa, pero ese es el resultado. Bueno, derivado de ello, no tuvimos un solo spot, ni diciembre, ni enero, ni febrero, ni marzo. Pues obviamente el posicionamiento que traíamos va para abajo, ¿no? Digo, no hay que ser genio. Y Fox va para arreglarlo. ¿Y Vicente Fox es cuando agarra y le empieza a subir? Y Vicente Fox es cuando crece. Yo he dicho, se lo he dicho públicamente, se le hizo un acto de homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas. Yo fui, y se usó de la palabra, y dije que qué lástima que él no había llegado a ser presidente, porque había llegado el más malo de los tres que estábamos jugando, ¿no? El más limitado, por decirlo así. Pues sí. Ni modo. Y entonces, ¿ese es el declive del PRI? ¿Ahí inicia el PRI o cómo? Ahí inicia el declive del PRI. Inclusive, pasada la elección, nos encerramos, desde luego la que era presidenta del partido, Dulce María inclusive intenta renunciar, y le decimos, oye, no. Es el momento en el cual hay que arropar y cuidar más el partido para que el partido no se deshaga. Y entramos varias gentes a ayudarle a Dulce María a que el partido no se deshiciera. Entonces, el partido, las notas políticas decían que el partido no podía vivir sin presidente, ¿no? ¿Se acuerdan de ellas? Bueno, pues sí pudo vivir sin presidente. ¿Con gobernadores, Reyesuelos? Con gobernadores, sí. Con gobernadores y senadores y diputados. El partido tenía una presencia. Sí. Digo, al final de cuentas, nuestra votación fue muy parecida a lo que decían las encuestas preliminares. Es que había sido tan largo el predominio del PRI, 70 años, ¿no? Que cuando pierden la precedencia en el 2000, yo recuerdo, por ejemplo, una de las portadas de los periódicos que era el ataúd del PRI. Entonces, pensamos que nunca se recuperaría, sería muy difícil. Sin embargo, se mantiene. ¿Qué lo sostiene? Yo creo que un trabajo muy intenso, inteligente, bien conducido para unir a las fuerzas del partido. Sin en la presidencia, ¿eh? Trabajo muy bien conducido. Sí. Muy, con mucha fibra, con mucho entusiasmo. O sea, grupos abajo. Grupos abajo y arriba. O sea, hicimos un pequeño grupito directivo, por decirlo así, donde éramos cuatro o cinco gentes que tratamos de coordinar los esfuerzos en todos los estados para que el PRI no se muriera. Sostenero. ¿Quiénes eran los que formaban ese grupo? Fundamentalmente Dulce María, un servidor, Beatriz, jugó un papel definitivo, Murillo, Jesús Murillo, cuatro o cinco gentes que nos encargamos, cada uno de actuar en su área para ver, o en su área geográfica o de conocimiento o de relaciones para lograr que el PRI no se deshiciera. Ustedes, dicen, sostienen, digamos, con ciertos pilares en esa etapa difícil. Pero cuando ya llega Peña Nieto, ¿no es más bien una especie de canto del cifre? Enrique Jackson del lado del Senado. Cierto. Beatriz del lado de la Cámara de Diputados. El grupo, digamos, semilla que operábamos, porque al final de cuentas un movimiento nacional tiene que tener un carácter nacional y eso implica que en cada estado, en cada municipio, haya reacciones y actividades. Sí, lo entiendo. Pero lo que lleva a Enrique Peña Nieto, ¿usted qué cree que es? ¿El nostalgia por el PRI? ¿Algo extraño? ¿Un canto del cisne? ¿Qué es lo que lleva? Bueno, yo creo que son todos los fenómenos de este tipo, sociales y políticos, yo creo que son multicausales, es mi interpretación personal. Yo creo que es un conjunto de causas. Carisma, resultados, y tiene buenos resultados en el Estado de México. ¿Por qué tiene buenos resultados en el Estado de México? Porque logran un cambio en la distribución de la carga y del costo fiscal presupuestal del mantenimiento de la educación. El Estado de México era el Estado que pagaba la mayor proporción del gasto educativo en el país. Solo hay dos estados que pagan cero del presupuesto educativo y prácticamente también el de salud, que son el Distrito Federal y Oaxaca. En cambio, el Estado de México estaba en el otro extremo, absolutamente en el otro extremo, más del 60% en ese momento. Entonces promueven un cambio que haga una banda en donde los estados se mueven dentro de esa banda. Creo, estoy hablando en memoria, pero creo que andaba por el 35% al 45%. Bueno, si ellos estaban arriba del 60%, se ahorraron 15 puntos o más del gasto educativo del presupuesto. Un poco a lo que quiero ir es, estamos hablando de estos días, cómo el PRI, con sus siglas, ha perdido más de 4 millones de afiliados, según las últimas cifras, perdió la presidencia de una manera apabullante, su nivel en cama de diputados, senadores. Que yo se lo anuncié a mí, ¿eh? Sí. Febrero. A ver, ¿por qué? ¿Cómo? Platicándolo. ¿Pero por qué lo veía venir? Por razones obvias, Marta. A ver. Si le dije, a ver, vas a perder con más de 20 puntos de diferencia, ¿eh? Guau. No vamos a tener más de 20 senadores. No vas a tener, este, no vamos a tener más de 60 diputados. Tal cual. Bueno, a ver. ¿Pero por qué? ¿Cómo lo vio? ¿En qué se basaba? Por las encuestas, por una estrategia equívoca, ¿cómo se pelea con el segundo lugar en lugar de entrar en disputa con el primero? ¿Cómo tienen 22 presidencias de comités directivos estatales, acéfalas, sin dirigente? ¿Cómo tiene un discurso que no emociona sin lugar a dudas la mente más brillante, la formación académica más acabada, la experiencia profesional más completa era él. Sin lugar a dudas. Pero lo que le impusieron o decidió como estrategia estaba totalmente equivocada. Pero además no era priista, ¿no? No, no era priista. Decidieron recoger a alguien que no era priista, lo cual provocó desencanto en varios sectores del partido. Es un poco a lo que quiero llegar otra vez. Ya el PRI ya no valía, ya sus siglas ya son inservibles. Ese es mi punto, es mi actitud. a ver, yo tengo la impresión, la convicción, más que la impresión, de que siempre la suerte de un partido está ligada a la suerte de un gobierno. Ocurre en Inglaterra, los laboristas hacen mal el trabajo y gana el partido contendiente, ocurre en Estados Unidos, ocurre en Francia, ocurre en los países que tienen democracia. Si el gobierno no da buenos resultados, se van a otro, a preferir a otro partido. ¿Qué caracterizó el gobierno de Enrique Peña? Yo he dicho públicamente que Peña ha sido el peor presidente que el PRI ha tenido, lo creo. No tengo nada personal en contra de él, pero me hizo el favor de invitarme a ser secretario de Estado, yo le dije que no, que declinaba, lo he hecho varias veces en mi vida, pero lo que quiero destacar es que su popularidad, andaba por los 20 o menos de los 20% de aceptación. La fama pública de la administración, de corrupción, la falta de representación de las demandas nacionales, la continuación e intensificación de una política que concentraba el dinero y el poder en unas cuantas gentes, llevó a esta consecuencia. No es más que la consecuencia lógica de lo que hicimos. Pero entonces no podemos hablar del final del PRI todavía. Bueno, el PRI puede renacer si cambia de dirigencia. Perdón. No, está bien. Si identifica para qué quiere el partido. si tiene causas que le digan algo a la gente. Por ejemplo, la gran causa hoy es la seguridad pública. ¿Y dónde está la voz del PRI? No se le oye, no se le escucha. No se le escucha, no existe. A ver, ¿qué pensamos de seguridad pública? Este gobierno no tiene estrategia de seguridad pública. Los resultados son fatales. si fatal fue lo de Peña, ahora es peor. Entonces estamos con que no es el final del PRI, puede renacer y Andrés Manuel López Obrador es de alguna manera PRIista, robó las banderas del PRI, su esencia, su manera de ser. ¿Qué diría? Bueno, en dado caso, si lo pudiéramos ver así, él toma una parte del diario del PRI. Yo creo que toma la parte digamos de justicia social, de mejorar la distribución del ingreso, de igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera. Yo creo que ha hecho varias cosas que han sido positivas, yo no, déjame decírselo así, yo he creído siempre que los salarios mínimos tenían que elevarse. No puede ser que el salario mínimo en México sea igual al de Haití, tres veces menor que el de Argentina o el de Chile o el de Costa Rica, etcétera. No puede ser, no debe ser. De acuerdo, pero voy a esto, ¿es un poco el PRIismo lo que envuelve a Andrés Manuel o no? No hay nada. desde luego migran del PRI hacia Morena, que Morena no es un partido, es una agrupación de grupos o de personas que apoyaron a Andrés Manuel para que fuera presidente. Eso es lo que es. Es que algunos creen que es una forma de PRI Morena. Es una forma de PRI. Sí, sí lo es. Pero una forma, sí, pero con agregado, le quita, porque además yo diría Morena no es partido todavía. Eso me lo va a contar ahorita. Vamos a hacer una pequeña pausa porque vamos a volver en otra media hora, en otro programa para hablar de don Andrés Manuel López Obrador, este gobierno y su etapa dentro del gobierno, ya no tanto como PRI. Vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos una gran invitada. Marta Anaya, la entrevista.